La corrección del corto plazo en Mediaset se ha extendido más de lo deseado. El valor del IBEX 35 ha perdido el soporte de los 8,43 euros, lo que lo ha llevado a probar el importante soporte de los 8 euros. En estos precios hemos visto la entrada de las compras, lo que sin duda es una buena señal. Actualmente se encuentra peleando por superar la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales alcanzados el pasado mes de octubre y que presenta los 9,48 euros. Si consiguiera subirse por encima de los 9 euros en las próximas sesiones, lo más normal es que acabáramos viendo un ataque a la resistencia de los 9,48 euros. La superación de este nivel de oferta le despejaría el camino para las próximas sesiones, lo que nos podría hacer pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos de 2010 que presentan los 10,20 euros. El primer nivel de soporte, precios en los que podríamos situar el stop loss, se encuentra los 7,91 euros, mínimo de hace tan solo unas sesiones.